Hola chicos, ¿qué tal estáis? Estoy aquí desayunando y súper emocionado. Es lunes por la mañana, lunes 5 de marzo. Me pilláis aquí en el desayuno y leyendo los titulares... Espera un segundito que apague la BBC. Leyendo los titulares de la mañana, pues me encuentro en mi repaso del español, en la sección de ciencia, aunque bueno, está en la subsección de pseudociencia, me encuentro un titular que me deja alucinando. Y es el siguiente. Hay una foto de Brian Wansick que dice El científico que manipuló estudios para dar consejos falsos para adelgazar. Brian Wansick y su equipo publican investigaciones en revistas forzando los datos de baja calidad de algunos experimentos. ¿Os suena esto de algo? Bueno, es que Brian Wansick fue una de las primeras referencias que tuve para los estudios de mi tesis doctoral y de hecho tiene estudios que son súper innovadores. Mirando la relación entre comida, entre dieta y entre cómo el cerebro se comporta y cómo se pueden usar técnicas de... Bueno, pues técnicas psicológicas para mejorar la calidad de la comida de la gente. Pero bueno, ¿a dónde voy? Brian Wansick y su equipo publicaron investigaciones en revistas forzando los datos de baja calidad de algunos experimentos. Es que... ¿Os suena esto de algo? ¿Os suena lo que decía en mi librito? ¿Y el motivo por el que no... por el que decidí no defender la tesis doctoral? Pues parece que esta es una práctica normal. Falsificar los datos. Os voy a seguir leyendo un poquito del artículo. Por ejemplo, el profesor Brian Wansick es un hombre conocido en el mundo de la divulgación alimentaria. Unos correos electrónicos de reciente publicación, aquí estoy leyendo, han revelado que él y algunos de sus compañeros han exagerado los datos de los estudios de baja calidad para dar recomendaciones sobre cómo llevar a la dieta una dieta más saludable. En 2008 y 2016, los miembros del equipo intercambiaban correos electrónicos en los que se reían de sus propias prácticas o hablaban a propósito de virales sin ambajes. Lo que hacían era publicar en revistas que no tienen muchos filtros con la esperanza de que los medios difundieran sus particulares conclusiones. Las burlas están presentes en sus estudios más famosos. En otro correo electrónico, el divulgador reconoce que los datos no eran lo suficientemente buenos para hacer un estudio sobre la relación de la comida y el ejercicio y, sin embargo, finalmente, esa publicación, ese artículo salió publicado en mayo de 2014. En resumen, y de acuerdo a los medios que han desgranado sus errores e inconsistencias, muchas veces Wansick creaba una hipótesis después de realizar los resultados de un experimento, cuando lo normal es que, primero, se tenga una hipótesis, después se hagan unos experimentos y con esto se ratifique la hipótesis o no. Es que estoy flipando porque tal cual es lo que yo digo en la página 76 de la edición anterior de mi libro que titulo La subsección. Dime qué has obtenido y te digo cuáles eran las hipótesis. Coño, esto es ciencia, lo que estamos haciendo es ciencia. O sea, cogemos unos datos y a partir de los datos luego decimos, bueno, de estos datos que hemos obtenido, ¿qué hemos obtenido? A ver qué nos inventamos para publicar. Pues, es que estoy alucinando. Estoy alucinando ya de lunes por la mañana. Y por esta mierda de ciencia que al parecer algunos acostumbran a hacer, es lo que me llevó a no defender mi tesis doctoral. Amigo Salvador Ruiz de Maya, veo que sus métodos, pues al parecer no son solo suyos y son mucho más comunes de lo que realmente, a mombro en la ciencia, desearíamos. En fin, alucinando de One Sick Dosier y, bueno, aquí el blog Retration Watch, que también lo menciono en mi libro, una publicación independiente en el que se habla de artículos científicos retratados por revistas académicas, recoge varias de sus reculaciones. Recular, admitir cuando uno comete irregularidades o cuando uno falsifica datos para sus publicaciones, admitirlo. En fin, bueno, voy a terminar de desayunar con mi momento de éxtasis. Venga, que tengáis buena semana. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!